Es la calle de Bustamante, donde la presencia de dos terminales de camiones, una de taxis, puestos ambulantes y la inconsciencia de taxistas foráneos y locales genera un severo congestionamiento vial, lo que trae consigo el estrés de conductores. Los problemas de circulación se aprecian a toda hora del día, pero hacen crisis en las llamadas horas pico. La circulación se detiene por momentos ante las maniobras que hacen conductores de camiones que entran y salen de sus terminales. Los puestos ambulantes en el arroyo de circulación complican el tránsito vehicular. Y a esto se le añade la doble fila que provocan taxistas. Este nivel de estrés ha llevado a conductores particulares y taxistas a sostener altercados. Este es uno de los momentos difíciles que ocurren constantemente en la calle de Bustamante, desde la calle de Xochitl hasta Zaragoza. La actuación de las autoridades es prácticamente nula. Con imágenes de Antonio Coronel, información de MBM Televisión.